Hola a todos y a todas, soy Serrada Chan y aquí estamos continuando con el Let's Play de Filamen. En el episodio anterior vimos dos finales más, vimos el final en el que no conseguimos recordar nuestro verdadero nombre y aunque volvemos a nuestra vida se supone que no hemos recuperado, o sea no conseguimos realmente recuperar nuestro verdadero yo porque no tenemos nuestro verdadero nombre, no sé si eso significa que nos hemos apoderado del yo de otra persona o qué, pero no volvimos del todo al menos eso es lo que voy a entender, y también conseguimos el final en el que pasamos de todo, o sea no nos interesaba nada, no nos gustaba nada así que nos rendimos y nos convertimos en un alma errante, como la que está en el sótano, así que en este vídeo como mínimo voy a mostrar ahora el final de Benibara, no sé si me dará tiempo de mostrar algunos de los otros que quedan, pero vamos a empezar con el final de Benibara como para tener un sitio donde empezar, vale este final es curioso porque tenemos que hacer todas las cosas buenas con Benibara pero ya intenté conseguir este final una vez, pero no me iba muy bien y creo que la razón es por la que intenté hacer otras cosas como intenté ir al sótano, fui al sótano, vi la escena del sótano y otras cosas así, pero no tienes que hacer nada de eso o sea solo tienes que ir a las examinaciones y hacer las cosas con Benibara y ya está, porque si no se trastoca y no consigues hacer todas las cosas necesarias porque tienes que hacer algo todos los días lo que hay que hacer el primer día es ir a hablar con ella, que ya no lo tengo que ir grabado, pero lo vimos en el primer episodio que cuando vamos y la vemos por primera vez, es muy importante hacer el primer día porque como dije hay algo que hacer todos los días si no lo hacemos el primer día, el segundo día no podremos entrar en su cuarto, tendríamos que esperar el tercer día si hablamos con ella por primera vez el segundo día y entonces ya no podríamos hacer su final así que eso, estamos en el segundo día, el primer día hablamos con ella por primera vez, así que... también vamos a hacer esto en el primer vídeo, pero no importa, podemos mostrarlo otra vez es una muñeca ¿Te gustan las muñecas? sí, me gustan ¿No son adorables? Feliz cumpleaños aquí tienes tu regalo, espero que te guste muchas gracias madre, padre bueno, al revés, por favor cierto, desde que era pequeña me gustaban las muñecas y los peluques recibí una muñeca de hojas azules por mi cumpleaños incluso ahora todavía vive en mi casa vale y no hay nada más que hacer, así que nos vamos a ir a dormir las escenas que no sean las de Vinibar, como por ejemplo las examinaciones, voy a pasar de ellas, no las voy a grabar en la línea no te dice nada de qué opciones, qué cosas puedes elegir en las examinaciones para conseguir un final WOT, o sea si es necesario elegir algo, no para conseguir el final de Vinibar yo voy a ir a lo random, porque tengo la impresión de que da igual lo que elijas y lo que depende hasta que salgas del hospital así que se supone que ahora tenemos que ir estamos en el tercer día vale tenemos que ir aquí esta escena también la vimos en el segundo episodio pero no elegimos bien porque no estamos haciendo el final de Vinibar ¿estás bien? estoy buscando un libro quiero crear ropa oh cierto, ¿te gustan las ropas adorables? tenemos que elegir obviamente que sí, que nos gustan oh genial flores con vuelos y lacitos son irresistibles no sabían gustarme pero ahora me gustan mucho hey, si a ti también te gusta la ropa adorable y si te hago alguna por favor, hazme alguna oh estoy tan feliz mis habilidades de costura son geniales ok pues esto es todo lo que hay que hacer para conseguir hoy, para Vinibara te daré un vestido hermoso de primera clase así que vamos, ¿podemos hablar ahora con Matsumoto? que creo que no hablamos con no sé si hablé con el segundo día pero no importa, voy a cortar y no para no volver a grabar las escenas de examenación, si alguien quiere verla está en el video anterior así que ahora nos vemos muy bien, pues aquí estamos en el quinto día el día en que no tenemos examenación para continuar el cuarto día no hay que hacer nada aunque vayas a hablar con Vinibara, solo te hablan no tienes opción, así que no hay nada que hacer así que venimos aquí a hablar con ella que por cierto no lo dije pero y lo de poder avanzar clicando la pantalla es increíblemente útil porque solo le das aquí y ya está y ya se mueve o sea me encanta a lo mejor no siempre se ve cómodo pero porque a veces se vuelve un pelín loco pero me encanta porque también podemos darle aquí y ya habla con ella entonces es increíble me encanta pero vale, vamos a ver qué es lo que nos dice oh vaya, eso estuvo bien dime, ¿quieres que tengamos té juntas? o sea, ¿que tengamos té juntas? claro estoy feliz siéntate ahora toma un poco de este té o sea, esto lo vimos en el sexto día creo que era donde estaba 26 ahí creo o algo así ay, que monas ahí está mandando el té hablando eso fue muy divertido y hablamos por tanto tiempo volvamos a hacer volvamos a hacerlo alguna otra ocasión eso fue un tiempo muy agradable vale pues como no hay examinación hoy y no podemos hacer nada más porque ya no hemos conseguido el final de Denivara vamos a ir a dormir y eso definitivamente voy a poder grabar otro final en este vídeo lo que no sé si podré grabar también el tercero y grabar los tres entonces eso sería un poco extraño vale estamos en el sexto día tenemos que hablar con Denivara después del examen o sea porque si hablamos con ella ahora supongo que no notará ninguna opción simplemente podremos hablar oh a lo mejor no está por ninguna parte pero tenemos que hablar con ella después de la examen básicamente ah no es aquí yo no no importa vale así que cortaré otra vez y nos vemos cuando termine la examenación ok pues ya hemos hablado con o sea he hecho la examenación así que vamos a hablar con Benivara a ver oh ahí es el vestido no es el vestido oh esperaba que viniese y quería contarte algo eso está bien claro escuche del doctor sobre tu situación no sé nada sobre humanos pero realmente me gustas no haré tus sentimientos ¿verdad? ¿cuándo? si no has hecho nada eso está bien estuve en una situación similar no podía recordar nada podría haberse simplemente desaparecido fue horrible así que tuve que preguntarle al doctor que hacer y él me dio una respuesta date un nombre así que lo hice yo también puedo darte un nuevo nombre hey ¿no suena eso genial? pensaré un nombre adecuado para ti ¿por qué me da la sensación? pero es extraño porque se supone que ahora nos tendría que salir una opción de que podamos seleccionar así que no sé muy bien si la hemos liado o por alguna razón pero me da un poquito de cosa lo de que nos elija un nombre porque ya hemos visto que pasa si no tenemos nuestro verdadero nombre pero bueno vamos a mirar rápidamente que ocurre porque claro solo nos queda un día y se supone que lo que tenemos que hacer con Benivara ocurre en el séptimo día yo no me llamo hasta el examen ya se supone que así que vamos a ir rápidamente lo que se supone que se supone que Reconsiderar o estaremos juntas Lo que menos me gusta Lo de estaremos juntas es que está en minúscula Pero venga, estaremos juntas Ah, viniste Aparte de un nombre, justo como prometí Pensé sobre ello Mucho tiempo, espero que te guste De acuerdo Todavía podemos estar juntas para siempre Hey, ¿no será eso genial? Oh no Ahora, te ves perfecta Tu nombre es Ciro Sobi Que creo que es Rosa blanca o algo así En comparación al Benibar a rosa roja de Benibar ¿No es genial? Creo que te queda muy bien Seremos realmente felices juntas Para que lo sepas Bueno, para que lo sepas Lo sé, yo lo sé Tú también serás feliz ¿Te gusta ese vestido? Trabajé muy duro en ello Me pregunto qué vestido debería ser después ¿Lo estás esperando? Te quiero Eres tan linda ¿Y muñeca? Muñeca rosa No Sí, muñeca rosa Vale Un final interesante Bastante Típico de los juegos de la RPG Creo que Me hubiese gustado Que nos explicasen Un pelín más de Benibar O sea, su pasado Si es que Pero a lo mejor es que Ni siquiera es necesario A lo mejor solo Con lo que nos han mostrado Sirveo A lo mejor sé Es que ella Solía Serse amiga de gente En vez del hospital Pero luego acababan Poniéndose muñecas Un poco extraño Pero no sé Un final interesante Teniendo en cuenta Que claro Para conseguirlo Tenemos que centrar No solo en Benibar Y olvidarnos de los demás Vamos recordando poco a poco Pero aún así No lo suficiente Como para recuperar Nuestra personalidad Y nuestro nombre Tampoco Porque tampoco fuimos A la examinación La última examinación Con el doctor Entonces supongo Que es parecido Al final A aquel Donde Con un hombre distinto Nos volvemos Una persona distinta Solo que aquí En vez de volvernos Una persona distinta Nos volvemos Una persona Vacila Distinta Por así decirlo Pero es un poco extraño Porque no sé Si la protagonista Sabía lo que iba a pasar Con lo de Porque claro La opción era Estaremos juntas Así que no sé Si ella Quería Que pasase eso Si sabía Que iba a pasar Simplemente fue como Es que no No sé De todas formas Creo que ya Sabemos que Los personajes De De estos juegos Incluso al principio A lo mejor No están tan desarrollados En el juego En sí Pero si lo están En Cosas afuera Porque para que no lo sepan Underworld Capital Incident Tiene un manga Y tiene también Una cuanta de Twitter Que a veces cuentan Cosas y tal Así que Quizás Por esa vía Se desarrollen un pelín más Pero no sé Fue un final Eso Bastante típico De los RPG Y que No me pareció malo Así que Nada Creo que Como ya Llegamos casi 15 minutos Lo más probable Que agarremos El último final Bueno El último final El penúltimo final Que será Supongo que así Llegaremos a media hora Quizás Y luego en el último video Mostraré El último final Quizás Pero lo mostraré Todo No cortando Para que no quede un video Extremadamente corto Así que Nada Lo primero que hay que hacer Para conseguir el Final Bueno Creo que no hace falta Que hablemos con Benivara Sí Hablé con Porque creo que No O sí Creo que Que no Que no hace falta Hablar con Benivara Para nada Así que Vamos a Ir a dormir Directamente Sin hablar con ella Porque lo primero Que hay que hacer Para conseguir este final Ocurre en el tercer día Y lo que tenemos que hacer Volver aquí abajo Oh no Bueno sí Mirar el líquido Este rojo Y decir que Si estamos interesadas Esa es una de mis creaciones Mezcla un montón De cosas así ¿Eh? ¿Qué es el líquido rojo? ¿Es doctor? ¿What? ¿Qué coño? ¿Matsumoto? ¿Qué demonios? ¿Doctor? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Es esto lo que a veces El doctor sale manchado? En algunas examinaciones ¿Matsumoto? ¿Qué demonios? Espero que uno de los No sé si era este final O el próximo Tenga que ver con Con ¿Matsumoto? Porque claro Digo yo que Voy a saltar esta escena Mientras hablo Porque ya la vimos Así que eso ¿Matsumoto? Tiene que tener Un pelín de protagonismo Digo yo En el primer juego De Underworld Capital Incident Es cierto que Y también lo mencioné ahí No todas las personas Están muy desarrollados Porque claro No creo que ese sea El estilo del autor Desarrollar Los personajes en el juego Sino Tratar los juegos Como Hombre No sé muy bien Con el principio Pero este juego Tiene la sensación De que Es una cosa De apoyo A sus creaciones Más que algo Con lo que Debamos centrarnos Del todo No sé Voy a guardar En otro De estos Por si acaso Así que A lo mejor No nos centremos Mucho en él Pero espero Que al menos Un pelín Un pelín Nada más Pero claro Es que Uy Tengo que quitar esto aquí Los 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 otros escoltas Pues Se desarrollaron Más bien En el manga O se están desarrollando Más bien En el manga No sé si terminó Todavía Y ese tipo de cosas Así que no Lo sé Me estoy inventando Las opciones Aquí también Porque Tampoco son necesarias Y así De todas formas No tengo que cortar Solamente paso Así que nada Vamos a dormir Y prepararnos Para mañana Vale Sí Aquí estamos Recordando Lo del Sonido Y tal Pues lo que tenemos Que hacer Tenemos que hacer Dos cosas El cuarto día Aparte de ignorar A Benibara Y a Los escoltas No creo que ocurra nada Si hablamos con los escoltas O al menos Esa impresión me da Pero aún así También vimos esto En el segundo vídeo Que está Hablamos con 18 Y en vez de decir No estamos interesadas Esta vez Tengo que Decir que son lindos Ah Lindos Lindos Y ya está Por alguna razón Llamar Todo el mundo es luz Llamar a estos bichos Lindos Cambio al final Vale Me van a dejar pasar Vale Bien O no Vale Odio este tipo de cosas Porque a veces Te quedas atrapada Y bueno No voy a cortar Porque lo siguiente Que hay que hacer Ocurre aquí En la sala de examinación Lo voy a pasar rápido Pero al menos Estaba bien Lo bueno Una cosa de De poder utilizar La pantalla Es momentos como este Que puedes Si a lo mejor Vas con el enter O algo así Si te sale Una elección A lo mejor Te lias Y eliges la opción Que no es Pero cuando está atando Aquí en la pantalla Cuando hay una elección Se para Así que eso está bien Lo que hay que elegir Este día Es elegir Que el sonido Era el sonido De una trompeta Por alguna razón Vamos a decir Que es una trompeta Oh era una trompeta Fue un concierto quizás Era un sonido Difícil de colocar No soy un fan No soy bastante fan De estas cosas Además No podría saber De que canción viene Trompeta Esto no suena bien O no suena correcto Mejor dicho Y terminaremos Esto por ahora Ahora voy a cortar Porque lo último Que hay que hacer Es el día séptimo Así que vamos a tener Que pasar el día Quinto y el día Sexto Así que voy a cortar Y nos vemos Cuando sea ese día Ok Pues aquí estamos En el séptimo día Y vamos a Conseguir Bueno Hacer lo último Que hay que hacer Para conseguir Este final Aquí es la opción Eso Donde nos van a preguntar Nuestro nombre Ya vimos Que si elegimos La única vez Que hemos puesto aquí Si elegimos el nombre Incorrecto Pues Fallamos Por así decirlo Entonces Aquí tampoco No está la opción De elegir Nuestro verdadero nombre Así que vamos a elegir Chiaki Y volvemos a entrar ¿Podemos entrar aquí Por casualidad? No deberías entrar ahí La jeringa No Vale Pues vamos a hablar con él Quiero quedarme aquí ¿Quieres quedarte aquí? ¿Es eso cierto? Bueno Al menos Puedo dejarte Que te quedes Si quieres Soy Jim ¿Qué piensas? No me importa Aunque No te quedarás aquí Como paciente Te volverás una de esas Enfermeras ¿Cómo suena eso? Buena respuesta Si ese es el caso Te daré un nombre Un apropiado para ti Para las preparaciones Voy a quitar O sea Apagar la luz Acá Es que Creo que se refiere a eso Como Bajar los plomos O algo así Pero O Quitar el poder Es que no sé muy bien A qué se refiere al poder ¿De qué? Acá Quedamos con esto Ah vale Pues supongo que Se está hablando De las luces Empecemos Ahora tú Ya no eres tú Un nuevo nombre Para un nuevo yo Bueno Un nuevo ser Una mano Que ayuda Una nueva mano Que ayuda No sé Que dije Ok Señorita 66 O sea ¿Eso significa Que tenemos 66 años? ¿O qué? Empezando hoy Eres una de las Enfermeras del hospital ¿Entendido? Te voy a dar un trabajo Dicho esto Probablemente Sea difícil Es difícil mover tu cuerpo Pero poco a poco Conseguirás Acostumbrarte Por un momento Pensé que el sonido Estaba haciendo Pero no Voy a cruzar la música No te preocupes Me aseguraré de ayudarte Primero va la recepción Y entiendo Vamos a abrir ahora Por favor Prepárate O sea Toda la sirvienta O la sirvienta Las Las enfermeras Eso quiere decir Que eran humanas Que se quedaron aquí O O que Básicamente Que no eran así Hasta el principio Simplemente Por alguna razón Fueron humanas O no Al principio Se volvieron así Siguiente ¿Quién es esa mujer? No está mal Ok No sé muy bien No soy bueno ¿Eres una niña tan buena? No sé muy bien Si decía ¿Quién era esa Esa mujer? ¿O cómo va esa mujer? No lo sé Pero el contrato Del demonio Ok Interesante final Es más Hablando de finales Vamos a conseguir El último final Y vamos a terminar Filamente En este episodio Porque Llevamos 23 minutos Nada más No da tiempo Perfectamente A hacer el último Y creo que quedaría Mejor que hacer Un vídeo Solo para el último final Aunque no sé muy bien Cómo terminará A lo mejor Volvemos Es el final En el que volvemos A nuestro O sea Nos despertamos En el hospital Sin ningún problema O sea Conseguimos Recordar nuestro nombre Y todo va bien Pero no sé Por ahora Los finales Han sido Opciones bastante interesantes Ni van a ser Así que vamos a Saltar directamente A El tercer final ¿Qué se consigue A partir de Aquí? El segundo día Vamos a hablar Con Benny Y vamos a decir Que No te gustan Las muñecas Sí Al final Digamos que El Game El walkthrough O gameplay Para así decirlo Completo Va a ser El segundo vídeo Porque es en el que grabé todo Pero claro Aquí estamos A esta Matsumoto Pero Nada más Que hacer Así que vamos a dormir Porque parece que Las opciones Que hay que hacer Ahora Son Todas las Correctas Pero hay cosas Que no hay que hacer Pero bueno Se supone que aquí Podríamos hablar Lo de Eso rojo Un poco extraño Pero no lo vamos a hacer Supongo que porque Este final No tiene tanto que ver Con el doctor De alguna forma Pero vale Obviamente aquí nos van a preguntar Sobre Quien es la persona Que nos está hablando Por teléfono Así que vamos a saltarlo Rapidamente Sabemos que fue nuestra madre Así que vamos a elegir eso Que era mi madre Tu madre Es natural Que ella se preocupe Por ti Pero Si Nos acordamos De un sonido Pero no nos acordamos Bien de que tipo De sonido es Así que volvemos Ya no tenemos Que hacer nada más Aquí Este día Quiero decir Ya volvemos Con este Bichejo Otra vez Así que Vamos a dormir Directamente Parece que en este final No tenemos que ir No tenemos que encontrar El sódano Con las almas Así que No lo vamos a hacer Aquí Nos acordamos Del sonido Y tal Así que Lo que tenemos que hacer Ahora es Ir a hablar Con el doctor Y Decirle La opción correcta Que es que El sonido Que escuchamos Fue De un coche Habíamos Aquí Y encima Pero tampoco No vamos a hablar Con él Porque ya hemos Hablado con él Aquí Aquí no sé Si voy a cortar Nada Porque Además Para que tengan Una visión Si alguien Por un casual Quiere ver Esto más a fondo O sea Quiere ver Cómo investigó Todo y tal Oh no Las interrupciones Aparte No me acuerdo Que estaba diciendo Si es que estaba diciendo Algo Pero bueno Que sigue El coche También hemos leído Esto Creo que No sé si está diciendo Que si alguien Quiere ver Todo esto en detalle Y que es lo que dicen Y todo Pues pueden Ir al segundo video De la serie Que ahí está todo ¿Qué tenemos que hacer ahora? Creo que simplemente Tenemos que Venir aquí Ah No estaba Saeki Saeki Y En vez de decir Que no sabemos Decimos que Se siente Nostalgico Es la hora Del aperitivo ¿Qué es esto? Es una tarde De manzana Hay manzana Hay manzana Horneadas En ella Cariño Bueno Pensé que era Aján De la versión De honey Pero a lo mejor Su mente Es la chiquilla Yendo Ah Gracias por la comida Así que no estoy No estoy muy segura Esto es Es cierto Es Tarta de manzana Huele tan bien Cuando era joven La hice con mi madre Quiero ir a casa Quiero volver a hacerla Ok Y aquí está Saeki No vamos a hablar Porque sería Precer el tiempo Pero ahí está Saeki Me encanta Saeki ¿He dicho alguna vez Que me encanta Saeki? Pues nada Ahora venimos Por aquí Vamos al quinto día Que es el día De no examinaciones Pero tenemos Uy Que venís aquí Y encontrarnos Con 26 Te gustan los libros Y hacer que Sí Que nos gustan Ah eso es genial Padre Elegí un libro Ajá ¿Te gusta este libro? Sí Toma Lelo Es un poco difícil Ojalá El tamaño De la letra Fue un poquito más grande La habitación de padre Estaba Llena de libros Me gustaba Explorar Todos los libros Me gustaron Libros Libros que padre Me gustaban Libros que Que mi padre No conocía Ok Pues sí Estamos Viendo cositas Extra O sea Extra no Sino más De De Chihiro Que supongo Que es lo que le hará Acordarse De su nombre Al final Y aparte Y aparte de eso Pues También No se quiera ir Vale No sé por qué Bajero Ahora nos vamos a pasar Por las mismas Examinaciones El día de examinaciones Número 6 Si alguien No se acuerda Porque ya lo hemos hecho Es el día Que nos va a hablar De la importancia De un nombre Así que también Me lo voy a saltar Directamente Porque no hay nada Que hacer ahí Y vamos a llegar Directamente a La examinación Del día Número 7 En el que Nos saldrá la opción De elegir un nombre Y se supone Que ahora sí Nos debe salir La opción De poner el nombre De Chihiro Así que Ahora nos vemos Vale Empecé A avanzar La examinación Pero dicen cosas O sea Chihiro dice cosas distintas Más que nada Habla Entonces Volví Cerré el juego Y lo volví a abrir Para grabarlo Se abre El último Que te pregunte ¿Cuál es tu nombre? Nombre Mi nombre Ah Esta es tu madre Bueno Soy tu madre En ese momento Mi nombre Ella dijo mi nombre Ella dijo que mi nombre Era Mi nombre es Chihiro Chihiro Eso es cierto Es tu nombre Es un nombre Un buen nombre Lo grabaré A tu memoria Acabamos la examinación De hoy Ta 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 Como mismo de antes No sé si ahora Cambiará algo Cuando Vayamos a hablar Con Matsumoto Y los demás Porque ahora Si recordamos Nuestro nombre Ah no No creo que No diga nada interesante Porque no dijo Espero que recibas Los resultados Que deseas Así que no creo que sea Me encanta Este fantasma Nada distinto Así que Nos vamos Es el momento De que digas Adiós a este sitio Tienes un sitio Que regresar Blablabla Ya lo vimos Y ahora si Somos Chihiro Chihiro Gracias a Dios Madre Este lugar Es el hospital Tuviste un accidente De tráfico ¿Recuerdas? Estás tan patosa Tu herida No fue para tanto Pero no te despertabas No sabía que hacer ¿He regresado? Oh se acuerda Del hospital ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Tuve un sueño extraño Probablemente Aquí estaba yo No muy preocupada por ti ¿Qué? Simplemente estuviste soñando Eres tan despreocupada Estoy feliz Realmente feliz Lamento verte preocupado Estoy bien ahora En serio Gracias madre Entonces si fue un sueño O realidad Si fue un sueño O realidad No lo estoy muy segura Creo que fue mi imaginación Porque Era algo tan extraño Solo Fue solo mi visión Mi mundo Mi mundo Ahí están los escoltas Y todo Que bonito Y Chiro con La bata de Es una bata distinta Supongo que es la bata Del hospital Del mundo humano Vale Pequeño corte Antes de Ver el final del video Esto lo estoy grabando Después de haber terminado De grabar El video este El final Porque Después de jugar Me puse a mirar Algunas cosas De De la traducción En el blog Y Leí Que Puedes encontrarte Con otro Escolta Pero No No lo vimos Entonces Como es Una escena Que yo creo Que puede ser Muy interesante Y yo personalmente Me dio mucha rabia Cuando vi que Me la había saltado Voy A meterlo aquí Un poco Ahí Con cazador Pero bueno No importa Vamos a encontrarnos Con una escolta Que no salió En el primer juego Al igual que Machumoto Es la Bueno Sale en el manga Si mal lo recuerdo Si sale en el manga Pero Eso No es Uno que veamos Como vimos A los otros Escortes Que aparecen Ahí Con Machumoto Y tal Así que Vamos a Voy a mostrar Como Conseguir Esa escena Más y grande Lo que tenemos que hacer Es seguir Exactamente Todo lo que hay que hacer Para ver El final Que se llama El contrato Del diablo En el que Al final Nos convertimos En una enfermera Del hospital Es decir Que en el tercer día Tenemos que Decir que El químico rojo Del cuarto De Machumoto Es interesante También tenemos Que ir al sótano Y cuando Está abierto El cuarto día Tenemos que hablar Con 18 En el sótano Y decir Que las armas Son lindas Y en el cuarto Y en el mismo día Durante el examen Decir que El sonido Que escuchamos Es una trompeta Esas son las cosas Que hay que hacer Para tener ese final Pero En el quinto día Tenemos a Machumoto Aquí Que hablamos con él En una de las rutas Pero Ahora Si seguimos esta ruta Y hablamos con el quinto día Pues cambia un poco Hey ¿Qué pasa? Estoy en un pequeño descanso Me gusta mi trabajo Pero no es bueno Si te agotas Y ahí aparece El nuevo Escoltan Ah Saito Oh Matsumoto ¿Te va bien el trabajo? Si Eso es bueno Estás haciendo Un excelente trabajo Muchas gracias Por cierto Señalita ¿A dónde te diriges? La paciente Está O la paciente Es No sé Encantada de conocerte Soy Saito El jefe De este tipo Sabe Perder Este camino Es un problema Este hospital Yace en un borde Un poco Bastante ambiguo El inframundo El mundo de los espíritus Hay otros apodos Para este lugar Originalmente Los humanos No podían entrar En este mundo Él y yo Compartimos la misma apariencia Que los humanos Pero no lo somos Sin embargo Este mundo Y el mundo Y los humanos No están completamente separados Son Más bien Más bien Como paralelos Cierto Las palabras Deben ser Los mundos Deben haberse Conectados Para que los humanos Como tú Hayan sido Capaces de llegar Hay ciertos lugares Que se Que se unen Debido a este Límite Este hospital Es uno de ellos Volver al mundo humano No es difícil Sin embargo Sin embargo Para alguien Que ha perdido Sus recuerdos ¿Ah? ¿Se fue la luz? ¡Hostia! ¡Soy bien! ¡Qué demonios haces! No, si estás El vicecapitán De los escoltes Del inframundo Pensé que había Que había sentido A un gato Perdido Por algún lado Ah, sí Es la señora Jefa de la enfermera Ciertamente Es una sorpresa Encontrarnos aquí Tienes tiempo libre Estoy aquí para Saludar a todos Nuestros invitados Incluso La gente sospechosa Como tú Gracias por tu amabilidad Por cierto ¿Qué tipo de Cosas tienes que hacer aquí? Estaba por aquí Así que vine a saludar A un doctor Ya que está ayudando A mi amigo Oh, bueno Te devolveré El señor insecto No necesito Nada de tus preocupaciones Ay, lamento informarte Que el doctor Actualmente Está afuera Oh, qué mal Quizás Le visitaré Otra vez en el futuro Sí Hazlo O como quieras O como quieras Wow Estos dos Hay una tensión Pobre Matsumoto Ahí colgado Ya me voy Que grosero Pobre Matsumoto Oh, qué pasa Mi relación con ese hombre No es nada particular Sinceramente no tenemos La química adecuada Yo soy un diablo Después de todo Oh, supongo que no lo sabía No más esa cara No como humanos Ni nada Bueno, suficiente Pérdida de tiempo Discúlpame Voy a volver a mi trabajo Pobrecito Pero en el cuello Siento bastante orgullo En las palabras del doctor Mucho Pobrecito No entiendo Vale Pues así me voy a hacer Una escena muy interesante O sea Me da rabia Pero me la he perdido Pero al menos la puedo mostrar Eh, para quien Uy Para quien no lo sepa Pues Saito No sé eso Uno de los escoltas Creo que fue Como el Profesor O algo así De Saeki Sale en el manga Así que si alguien Tiene curiosidad Pues puede ir a verlo Y hay un poquito Más de información Sobre él Y nada Simplemente Me ha hecho Muchísimas gracias Esta escena Estoy deseando Que salga algo Más centrado En En los escoltas O sea Tenemos el manga Pero No sé El día Sé que no sé Muy bien Por dónde lo han dejado Ni cómo va a avanzar Pero eso Si alguien tiene curiosidad Sobre los personajes Y quiere saber más En el manga Te cuentan Bastantes Cosas Como Cómo se convirtieron En escoltas Y cosas así No todo está Muy bien Definido Pero Hay más información Que en el juego Que en estos otros juegos Así que nada Ya he mostrado La escena Que quería mostrar No sé si hay algún Otra serie interesante Por aquí Así que Si alguien Quiere Investigar más Si Pueden jugar El juego O esperará Que salga A través Unos años Que jugarlo Y recomendaría Revisar Todo En todas Las rutas Porque ya Hemos visto Que Cosas que Hicimos En una ruta Y que no Activaron Nada interesante En otra ruta Pueden haberlo Activado A lo mejor Hay alguna forma En alguna ruta De averiguar Por qué hay sangre Aquí No lo sé Pero Eso Si alguien Tiene curiosidad Puede Investigar Y ver si Sale algo Más interesante Pero nada Esto es todo Lo que quería mostrar Así que Volvemos Con El vídeo Normal Pues nada Eso ha sido Filament La verdad Es que me esperaba Que fuera un pelín Más largo Pero Debo admitir Que ha sido Interesante Creo que Ya lo mencioné No creo Que se deba Ser tomado Como un juego Aislado Y ya está Un poco Como pienso Sobre los juegos De Mogeko O Funam O sea Como Suelo A veces decir El mundo De Underworld Capital Inciden Es bastante Grande O sea Tiene el manga Y todas Esas cosas Extras Entonces ¿Cómo decirlo? Creo que estos Juegos Son como Extras Añadidos A la historia No Como Historias Y ya está Que Deban Ser Digamos Revisados Como un juego Ídico O The Witch's House Que Se nota Que Eran juegos Que empezaban Y terminaban En el juego Y ya está Aquí no Es algo Como un spin-off Por así decirlo Y bueno Aunque fue bastante Tedioso Volver a Porque claro Para cada final Tienes Excepto Para los dos finales Que solo se consiguen Con una opción Tienes que volver A jugarte El juego Todas las veces Para conseguir Los cuatro finales Que no son esos dos simples Pero así No se hacía muy pesado Porque no No era largo Y eso es una verdad Es que lo agradezco Que Cada día Podías hacer varias cosas Podías hablar con todos Los bichos que había En ahí Y hay ciertas cosas Que puedes hacer Pero Si no lo necesitas Para ese final O si ya lo has hecho La primera vez Que jugaste Pues lo puedes saltar Rápidamente Y se hace bastante corto Yo no esperaba Que me fuera a durar Tan poco La serie Pero Aquí estamos Terminando En el tercer capítulo Y los finales Pues eso Me parecieron Todos interesantes Nada extremadamente Novedoso Por así decirlo Pero todos Cosas Que tiene Que tú ves La lógica Que no Que aparezcan Y tú digas ¿Por qué demonios He obtenido este final? Si no Todo tiene sentido ¿Por qué han ocurrido? Y Porque Las opciones Que haces O que no haces Te llevan A este final O a este final O a otro Supongo que Tijero no será Un personaje Que vuelva a aparecer En Del mundo De Underworld Capital Incident Porque Supongo que era Como una extraña Que llegó En ese momento Pero Nací Tengo Curiosidad Sobre Sui Jin Sobre El Doctor Benibara Motsumoto Obviamente Al final Tampoco Estuvo tan Involucrado En el juego Como a mi Me gustaría Ese tipo De personajes Que están Dentro del mundo De De Estos juegos Bueno Si De esta historia Tengo ganas De Verlos más Y No sé Y ver Que ocurren O sea Que ocurre con ellos O ocurre algo No sé Si habrá Otro juego Recuerdo Haber visto Unos sprites En algún momento Pero no sé Si Eran sprites De este juego O De un juego Que vaya a salir Más adelante No lo sé Pero es que Es eso Este mundo Me gusta Me gusta mucho Aunque No sean Ni el primero El segundo Buenos juegos Entre comillas Del RPG Maker En sí El universo En el que se mueven Y las historias Que cuentan A mi Usan bastante Me encantaron Ver a todos Los exportas Ahí De par en par Esos días Y poder interactuar En que sea Una mínima Con ellos Así que No hay más Que decir Porque Tampoco Hay mucho más Que sacar De este juego Si el creador Hace otro Juego De este universo Pues obviamente Lo jugaré Porque Me gusta mucho Y nada Ahora el siguiente juego Que vamos a jugar Como yo no pensaba Que esquilament Fuera a ser tan Corto No No he pensado Que juego Jugar Ahora Así que Si alguien Tiene alguna Sugerencia Pues lo puede Dejar En el comentario Por cualquier lado Y lo veré Hay algunos Juegos Que no he mirado Mucho Pero sé que Hay Creo que han salido Varias traducciones Últimamente Ninguno De los juegos Que realmente Me llame la atención Pero tampoco Los he mirado A fondo Así que Echar un vistazo Si alguien De una recomendación Pues mejor Que mejor Así que Nada Vamos a verlo Ya por aquí Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado No olvidéis De dar un comentario Os quiero Si queréis Seguid viendo De mis vídeos Adiós